¡Estoy aburrida! ¡Oh! ¡Guau! ¡Una lámpara mágica! ¡Genio! ¡Estoy ocupado! ¡Genio! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Estoy ocupado! ¡Genio! ¡Dije que estaba ocupado! ¡Pero yo tengo un deseo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Yo quiero! ¡Un unicornio de juguete! ¡Genio! ¡Es muy pequeño! ¡Está bien! ¡Genio! ¡Más grande! ¡Sí! 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 ¡Oye, genio! ¡Tengo otro deseo! ¡Está bien! ¡Quiero una casa de juegos! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Ahora, adiós! ¿Adiós? ¡No, no! ¡Yo quiero un nuevo vestido! ¡No! ¿Está bien? ¡No! 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 ¡Soy una princesa! ¿Y mi corona? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Yo quiero... ¡Un iPhone! ¡Mi juguete! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Sí! ¡Genio! ¡Lo siento! ¡Ey! ¡Genio! ¡Eres libre! ¡Claro que sí! ¡Un momento! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esto es para ti! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias!